... ...para mí es Melilla Vieja... ...la zona de los pinos... ...que se ve lo que es el mar... ...y así el dique también... ...que tiene buenas vistas sobre todo... ...a mí me encanta el mar... ...y lo bueno que tenemos aquí en Melilla es... ...el mar y las playas que tenemos... ...las mejores donaciones, el barrio que nació... ...el Monte Megacristina... ...pues mira, tengo dos... ...el primero es este parque... ...porque tiene... ...el silencio donde no hay... ...ese ruido de los coches... ...uno se sienta en el banco... ...y la verdad es que este parque... ...es impresionantemente bonito... ...y otro Melilla Vieja... ...la zona de los miradores... ...esas vistas que hay del mar... ...cuando hay buen tiempo es... ...es espectacular... ...vamos, irnos de... ...a mucho sitio a la península... ...pienso que no hay... ...vistas como esas. A mí las que más me gustan... ...son las que hay a través de... ...las vistas que se ven en el mirador... ...del barrio de Vitoria... ...en concreto en la zona donde está... ...la que se le dice comúnmente... ...la escalerilla... ...y hace la comandancia de la Guardia Civil... ...pues desde ahí arriba me gusta ver... ...todas las vistas que hay de Melilla... ...que se ven bastante muy bien. Las vistas... ...es que no sé cómo se llaman... ...el lado de la... ...de la Plaza de las Cuatro Culturas... ...subiendo las huestas... ...esas vistas son las que más... Las vistas, las que más me gustan... ...son las que se ven desde el Fuerte Victoria Grande... ...o el Fuerte Victoria Chica... ...se ven una... ...vamos, se ven Melilla entera... ...están muy bonitos... ...yo las recomendaría la verdad. Las vistas pues desde el pueblo... ...y la parte de la Alcazaba. ¿Cuál es tu sitio favorito de Melilla? Mi sitio favorito es el Parque Grande. Yo diría que el Museo de Historia... ...Arte, Cultura y Militar... ...principalmente porque mi padre trabajaba allí... ...y segundo porque a mí siempre me fascina... ...de la historia y la historia de Melilla pues el doble. Desde arriba hay una buena perspectiva de la ciudad. Hombre, la calle O'Donel... ...la Plaza de las Culturas... ...y lo que es todas las calles... ...que han arreglado ahora... ...le hace falta mucho más cosas. Pues la verdad que ese es mi parque favorito... ...vivo cinco minutos de aquí y... ...y... ...sí, ese parque... ...y Melilla Vieja también. Pues concretamente el Parque Hernández... ...me parece un parque muy bonito... ...con mucha historia... ...tiene este tinte arquitectónico modernista de la ciudad... ...muy integrado... ...con muchos árboles... ...mucho vegetación... ...muy a gusto para estar... ...sentarte en un banco y leer... ...en general... ...es uno de los enclaves que... ...que está más agradable aquí en esta ciudad. Las vistas, la de la playa... ...¿Cuál? La de Hipódromo... ...las de Melilla Vieja... ...las vistas favoritas... ...en Melilla Vieja... ...¿Por qué? ...porque se ve el mar... ...y la ciudad.